Casado, yo creo que esa generación de dirigentes políticos del Partido Popular creo que jamás formarán parte de un Consejo de Ministros en España, pero el fracaso intelectual de esa estrategia de la derecha, que da lugar a tres derechas, que asumen además las tres como referentes a Aznar, es el fracaso político de José María Aznar, por eso toda esa agresividad. Creo que esos campos políticos también se han redefinido por el otro lado, en el Partido Socialista se han redefinido muchas cosas, y creo que la mejor prueba es las cosas que va diciendo Felipe González, la figura histórica más importante del Partido Socialista, seguramente la gran personalidad política en España en el último cuarto de siglo del siglo XX, una figura sin la que no se entendería lo que significa el Partido Socialista, incluso de más relevancia que el propio Pablo Iglesias, que Indalecio Prieto, que el Largo Caballero, que Vesteiro, que Llopis, que Álvarez del Vallo, que cualquiera que haya estado en ese partido, y sin embargo es un abierto opositor a un gobierno presidido por el secretario general del Partido Socialista. Eso revela hasta qué punto han cambiado ciertas cosas en nuestro país y han cambiado los campos políticos.